¿Cuáles son los beneficios de buscar temprano un tratamiento para la adicción? Muchos. ¿Por qué? En primer lugar, la oportunidad de abordar y tratar la adicción antes de que cause un daño significativo en la vida de la persona o en la vida de sus seres queridos. El tratamiento temprano puede también prevenir una posible progresión en la adicción y reducir el riesgo de complicaciones médicas, legales, emocionales, angustias. Además, el tratamiento temprano puede mejorar las posibilidades de éxito en la recuperación. Cuanto antes abordemos los problemas, más tiempo tendrá el individuo para aprender a desarrollar estrategias saludables de enfrentamiento, para establecer una red de apoyo, para adoptar cambios positivos en el estilo de vida. En última instancia, buscar un tratamiento temprano para la adicción es un acto valiente y empoderado. Permite a las personas recuperar el control de sus vidas, mejorar su bienestar emocional y alcanzar una vida libre de adicciones.